Esto es Frecuencia Informativa Libre. Hay algo de lo que la llamada izquierda de este país, la llamada izquierda de este país, abusa o señala constantemente que es el asunto de la libertad de expresión. La libre expresión, el poder decir las cosas, el poder dirigirse a las personas, el poder defenderse, el poder expresarse, el poder hacer X y Y cosas. Y ahora últimamente, pues esto ha subido. Pero tenemos nada más y nada menos que a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que en este momento ya como que se le olvidó el asunto de lo amatorio y ya está en otra onda. Está bien, pues es su onda. Nosotros respetamos. Pero ese mismo respeto que tanto pregona la gente, los dirigentes de izquierda, no lo tienen ellos para los demás, ni siquiera quienes supuestamente los siguen y los apoyan, ni siquiera ellos. Son unos groseros y respetuosos. En este país, mientras no se trasgredan las leyes, uno se puede expresar. Más un medio de comunicación y más alguien que se ha dedicado más de 15 años de su vida al periodismo. No es por presumirles, ¿verdad? Pero bueno. En fin, el día de ayer nosotros transmitimos un video, un video de algo que le pasó a Gerardo Fernández Noroña, un hombre que es más conocido en este país por sus groserías, por su falta de respeto a las instituciones y al país que por otra cosa. Le recordamos el video. Mire, esto, y lo dejamos con el audio, por favor, esto fue lo que transmitimos el día de ayer. Sin más, le presentamos al deputado. Un oficial. ¡Agárrala, agárrala! ¡Sácala, sácala y llamen a la seguridad, nada más! ¡Sácala, sácala, 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 sácala. ¡Sácala, sácala, 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 sácala! O sea, ahí está el asunto, ¿no? Esto que se le arrojaron los huevas, nosotros hasta nos pusimos a jugar un poco ahí con la canción del guardaespaldas, etcétera, todo, al señor le arrojaron dos huevos, no le pasó nada. fue una activista que se presentó nosotros nos pusimos a hacer una sátira de lo que había pasado una sátira de alguien que se ha dedicado a eso a la sátira, no me cree, mire pudiéramos ir a mi pantalla por favor mi querido Jaimito, mire este es Fernández Noroña y son unas fotos ahorita que me encontré rápido, a esto se ha dedicado este señor es este que está aquí en calzones, este es una una de tantas que tiene, esta es otra en la Cámara de Diputados en donde se va a discutir en donde se va a trabajar por lograr lo mejor para el país, estas son las cosas, las payasadas con las que responde este señor, esta es otra o sea esta es otra de sus payasadas y como le digo, nada más lo hice rápido, yo no sé qué diferencia hay entre esto y esto y estar en calzones o sacar esto en la Cámara de Diputados de verdad se los digo, ahí está, el señor es un payaso pues esta fue, mire, la gente tranquila, honesta, respetuosa, no déjalo aquí en la pantalla honesta, respetuosa, nosotros subimos el video inmediatamente a YouTube aquí está, le lanzan huevazos a Fernández Noroña, lo subimos a YouTube aquí está el número de vistas que en 24 horas ha logrado ahí está y aquí están los comentarios qué ignorante, seguro has de ser pariente de Peña Nieto el señor Noroña es de los bla 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 eres tan peque que ni te le avisa muy bien, ahí nosotros subimos me gustaría darle unos huevazos al pseudo periodista este por pendejo sea mi, respetuoso, sé eres un pésimo comunicador das información tendenciosa no eres objetivo pronuncias palabras artisonantes acá ya me dijeron pendejo y ya cuando se estudia periodismo por correspondencia qué pendejada de periodista ¿a poco eres periodista? dice ay hombre mire ahí está ustedes lo están leyendo este los periodistas los comentarios tan respetuosos ahí se lo pongo que nos han dejado mira ahí está para que vea acá hay otro casi el 100% son usuarios del Distrito Federal casi el 100% de las personas que han estado respondiendo estos son usuarios del Distrito Federal mire aquí está que han defendido este señor hasta la ignominia o sea y el asunto es que de todos estos comentarios que está usted viendo son la gente respetuosa la gente tranquila de la izquierda ¿no? ahí está ¿no? para que vea usted todos los comentarios que nos dejen aquí está mire aquí está para que vea para que vea la gente que trae Fernández Noroña ¿no? me dice aquí vergüenza nacional eres tú pinche periodista pedorro si Fernández Noroña se pusiera enfrente de ti te cagarías y te inquiarías pidiéndole perdón por hablar estupideces de seguro eres del PRI periodista pedorro pedorro a lo mejor sí soy no fíjese que no no fíjese que no y ya lo he tenido varias veces delante de mí y no impresione nada no impresione nada pero para que vea aquí están todos los comentarios usted los puede encontrar en YouTube nada más busca y le lanzan huevazos a Fernández Noroña en el canal de Phil Comunicaciones que le puede dar suscrito también aquí en suscripción dele en suscripción ahí lo puede ver y pues este numerito seguramente va a subir ¿no? ese es el respeto a la libertad de expresión que tiene esta gente luego a ver si hasta le sacamos todos los este nombres de usuarios y eso y les mandamos esto ¿no? que estoy diciendo porque ya como respeta o sea la libertad de expresión se respeta por la gente esta cuando uno habla bien de ellos cuando uno no habla bien de ellos están como están como algunos priistas que trabajan en el gobierno estatal de aquí cuando uno habla bien de ellos uno es bien trabajador y bien objetivo cuando uno habla mal de ellos uff uff las amenazas y el desconcierto y todo les llega así está la libertad de expresión como la ve esto es frecuencia informativa libre de expresión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.